Ella, mujer elegante, hija de Jehová Los hombres la llaman, pero ella como un sordo va Nació en Argentina, en la ciudad de Córdoba Amigas le invitan a noches de boliche, pero ella no va Se levanta a orar a cultos matutinos Una joven ejemplar, según sus vecinos No dice ni che, ni viste, como lo argentino Porque lo que piensen de ella le importa un pepino Le encantan las flores, siempre las huele Como el que por la mañana el café lo muele No esté enamorada de ningún pelele Sufrió una relación pasada, suerte que ya no le duele Tan sencilla, no viste caro Bonita y simpática, bro, eso es lo más raro Una belleza natural, no sea ni pendiente Por eso tiene tras de ella tanto pretendiente Pero huye de la tentación y el pecado Esperando en Dios, ese hombre indicado Por su físico no le hubiese gustado Pero llegó con flores, ese descarado I am not a stranger to the dark Hide away, they say, they don't want your broken parts I'm going to be ashamed of all the stars Run away, they say, I wanna love you as you are Siempre llegó con flores como le gustaba Sutil forma como la conquistaba Ella no se percataba del monstruo que se enamoraba Cegada por cada arreglo floral que le llegaba más Que él era un experto en el arte de mentir Y se casaron y tuvieron hijos para resumir En ese infierno se comenzó a consumir Porque él siempre llegaba borracho para discutir Los golpes en la cara no eran suficientes Maltratando la física y verbalmente Insensible a la palabra detente Matando sus ganas de vivir lentamente Pero al otro día ella lo perdonaba Cuando como un ramo de flores se presentaba Era como que si cada golpe se olvidaba Era como que todo se volvía nada Y al otro día nada, la misma rutina Bebía golpes, flores como medicina Un día la va a matar, decía una vecina Mira qué problema se avecina I am not a stranger to the dark Hide away, they say They don't want your broken heart I'm trying to be ashamed of all my scars Run away, they say You wanna love, 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 love Una noche más de esas tan terribles Era increíble, su cuerpo no podía más La golpeaba contra las paredes frente a los nenes Luego decía que no lo haría más El maquillaje no cubría los golpes en su cara Tan bella, nunca pensó que lo necesitara Tanto dolor hizo que la flor se marchitara Sin amor, sin sol, que la visitara Mujer, hoy yo te quiero aconsejar Que eres muy valiosa, debes darte tu lugar Que el hombre que te ama nunca te va a maltratar Que lo que pa' siempre, pa' siempre tiene que durar Pero tú, no la golpearás jamás Mira, no lo humillarás jamás No la engañarás jamás Con flores no la convencerás Porque por fin ella te ha abandonado Ahora te das cuenta que te has equivocado Que has cometido un error fatal Porque ahora llevas flores, pero a su funeral Quiero dedicar esta canción A cada mujer del mundo Que de alguna forma u otra ha sido maltratada Ya sea física o verbalmente El tiempo de que te des tu lugar Tienes un propósito muy bonito Por el cual Dios te ha creado Nadie puede maltratarte Date tu lugar, la famelie I am not a stranger to the dark Hide away, they say Cause we don't want your broken parts